Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se te olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha que andaba Se volcó y se anda ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto No me importa el contrabando Sabe que soy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado en las manos de un valiente Ni que ganar otro grado, pa' lucirlo ante su gente A su pistola he hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, que en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Después que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, se he matado a un gran amigo Ahí quedó por ahí, correo Juan Ramos, pariente Continuamos por acá, música, a ver si tiene maravilla